Una llana y más especial, pero prefiero nunca estar Y nada, y nada, y nada, y nada Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada Y esas armas son el demonio, porque vuelve a incriminar él Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada Y nada, y nada, y nada Y nada, y nada, y nada Y nada, y nada Y nada, y nada, y nada 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 Y nada, y nada